Con el tema Contribución de Todos, Beneficio para Todos, se llevó a cabo la primera reunión de medios de la Franja y la Ruta en Beijing, China. Por parte de nuestro país, la directora general de Notimex, San Juana Martínez, dijo que la Agencia de Noticias del Estado Mexicano se encuentra en un importante proceso de transformación. El discurso está centrado precisamente en eso, en que Notimex ya no es el órgano propagandístico del gobierno mexicano, sino es una institución que ofrece el derecho a la información a los mexicanos, una agencia del Estado, más no del gobierno. Martínez Montemayor también reconoció la apertura de China para atender los puentes de comunicación que abonen en el derecho a la información de los pueblos. Bueno, creo que esta primera reunión de la Franja y la Ruta en Beijing, China, es una oportunidad para hacer una alianza estratégica con otros medios de comunicación, agencias, periódicos, radiodifusoras, televisiones de distintos, casi 200 países. La periodista, primera directora mujer en los 50 años de existencia de la agencia, señaló la importancia de incrementar la presencia de Notimex en la región. Yo creo que el reto particularmente es convertir a Notimex en una agencia, en la agencia más trascendental para América Latina. Finalmente, San Juana Martínez recordó que el compromiso que Notimex y todos los medios representados en la primera reunión de la Franja y la Ruta deben asumir es difundir información con la verdad.